pero hola a todos muy buen día buenas tardes buenas noches depende de qué ahora veas el vídeo hoy voy a mostrar cómo hago mis vídeos como transmito en vivo para mis clases que lo que uso que plugin uso para grabar para sonar como sueno así que vamos a empezar en este vídeo a explicar eso yo laburo a full con reaper ok y esto sería como mi mesa de laburo mi mesa de trabajo y tengo varios tracks que sería la parte vocal no la parte de donde la voz para las clases que le pongo este plugin fresh y que me gusta mucho para que vean la diferencia acá está apagado 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 prendido prendido este compresor que sería una puerta de ruido ok ahí tenemos al ruido ambiente ahí se va y en el apartado de compresión ecualización un poco de q un poquito de agudos más que nada eso un rival y un en compresión después en la viola uso el plugin de petrucci con el ampli blanco y me encanta como suena así que eso es lo que uso y todo va hacia el master no lo último sería este aparatito que se llama box en go recorder si que de acá hay un device que se llama cable input virtual que eso es lo que aparece en los diferentes programas para grabar sólo para grabar los vídeos uso este logitech o sea de todo el reaper la mezcla acá con un backing track este de acá va mezclado hacia el programa de las cámaras para que abra entonces cuando tengo el programa de las cámaras yo pongo un backing track todos los vídeos que ustedes ven es un backing track donde toco encima ahora no está disponible esa cámara pero yo aprieto grabar acá y se empieza a grabar y bien vean que siempre yo en el final del vídeo aprieto de vuelta porque es cuando corto yo no no edito los vídeos ese es el sistema que uso desde el reaper lo mando al programa de logitech de las cámaras tengo dos cámaras logitech que voy eligiendo y con eso este nada me manejo me manejo tanto para las clases para las clínicas para grabar todo como on board todo lo mismo así que bueno cualquier duda que tengan y si necesitan ayuda para tenerlo para usar este sistema me avisan y yo les doy una mano con eso así que no estamos viendo